Ayer concluyeron las campañas electorales y el INE ya se encuentra listo para recibir a los miles de votantes que asistirán a las urnas este 1 de julio. El presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, consejero Marco Antonio Baños, señaló que las casillas estarán cubiertas por funcionarios al 100% y serán abiertas en su totalidad las más de 156.897 mesas de votación en todo el país, de las cuales el 70% estarán ubicadas en espacios públicos. Al referirse a la sustracción de paquetes electorales, manifestó que son 5 casos en el ámbito federal y 16 en el local, todos ellos aislados. En todos los casos, el INE repondrá la documentación electoral con remanentes de papel de seguridad que estaban en poder de talleres gráficos. Ya fueron reimpresas y enviadas a los estados en donde fueron robadas. Mientras que las boletas electorales sustraídas, explicó, serán canceladas y para su reposición se generarán nuevos folios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!